Durante la segunda mitad de los años 70, decenas de inmigrantes provenientes de la O.S. fueron víctimas de algo peor que la guerra, pues durante 5 años, decenas de ellos al irse a dormir, fueron víctimas de lo que parecían pesadillas horribles, de las cuales no podían liberarse hasta después de morir de forma repentina. Este singular acontecimiento sería la principal inspiración para el director y novelista Wes Craven, quien para 1981 estrenaría Pesadilla en la calle del infierno, protagonizada por Freddy Krueger, quien pasaría a ser la creación más icónica y querida de Craven, además de pasar a ser el villano más carismático del cine de terror, pasando a ser, además, uno de los seres más poderosos dentro del género gracias a su repertorio de habilidades. No obstante, es cierto que por más poderoso que sea, Freddy Krueger tampoco es invencible, y mucho menos fuera del mundo de los sueños, por lo que hoy, recordando viejos tiempos, y como pretexto para traer a algunos personajes nuevos al canal, veremos a 5 personajes que ya pueden derrotar a Freddy Krueger, algunos en el mundo real, y otros en el mundo onírico. No siendo más, comencemos. Comenzando con la lista, tenemos a Springtrak, el principal antagonista de la franquicia de FNAF, aunque hablando obviamente del mundo real. Comenzando con su fuerza, en el mundo real Freddy ya es un poco inferior a Springtrak, pues incluso como un humano este ya era capaz de desmantelar y despedazar a los animatrónicos con sus propias manos, incluso sabiendo que estas máquinas ya cuentan con un esqueleto hecho enteramente de metal, pero aún así este ya podía despedazar a los diferentes animatrónicos solamente con sus manos, y esto como humano, pues ya convertido en Springtrak, este no solo sería más fuerte, sino que debería ser comparable a los demás animatrónicos, los cuales ya poseen un mecanismo lo bastante poderoso como para aplastar cuerpos humanos como si fueran artilla, a tal punto que únicamente quedan los dientes y los ojos de las víctimas, y debería ser equiparable al propio Freddy Fazbear, el cual ya había sido capaz de aplastar un cráneo con su mandíbula como si solo fuera cartón, y Springtrak ya sería capaz de replicar esta hazaña al contar con el mismo modelo que el oso robótico, por lo que Springtrak ya sería capaz de aplastar cuerpos humanos muy fácilmente, mientras que en el mundo real, Kruger como máximo pudo contener por breves instantes a Jason con sus golpes, así como empujar un carro arenero que duplicaba varias veces su tamaño y peso, y poder enterrarle a Jason su propio machete, por lo que en fuerza gana Springtrak. En resistencia vuelve a ganar Springtrak, pues además de que debe de tener una resistencia equiparable a su fuerza, este como humano pudo soportar por varios segundos que el traje le aplastara los huesos, y se vio que el traje llegó a aplastar incluso su cráneo, pero aún así este podía seguir consciente durante casi todo el proceso, y ya con el traje, este no solo debería poseer una resistencia equiparable a su fuerza, sino que pudo sobrevivir sin mayor problema al incendio del restaurante, y cabe recalcar que dicho incendio, fue tan severo que consiguió reducir el local a escombros, y si bien esto fue suficiente para dejar a Springtrak en un estado lamentable, aún así fue capaz de sobrevivir a pesar de la severidad del incendio, sumados ciertos detalles, tales como el poseer un endoesqueleto hecho enteramente de metal, así como su exoesqueleto está hecho igualmente de metal, lo cual ya le permitiría el poder sobrevivir a ataques convencionales, tales como apuñaladas o algunos disparos de armas de fuego, mientras que Freddy como máximo soportó algunos machetazos de Jason, que si bien estaba enojado, también estaba muy cansado y debilitado por su pelea con Freddy, así como soportó que el enmascarado le atravesara el pecho de un puñetazo y le arrancara el brazo, y soportó la onda expansiva de una explosión, por lo que en resistencia gana Springtrak, aunque esto obviamente hablando del mundo real, en sus velocidades ya se pone interesante, pues en combate, Freddy ya fue capaz de mantener un combate con Jason Borges, pudiendo golpearlo y arañarlo repetidas veces sin que pueda reaccionar, aún sabiendo que Jason ya es capaz de matar a diferentes policías entrenados sin que reaccionen, así como pudo esquivar algunos tanques de gas, mientras que Springtrak ya era capaz de atacar y desmantelar a los animatrónicos sin que reaccionaran aún como humano, aún sabiendo que los animatrónicos ya eran capaces de asesinar a los diferentes guardias de la pizzería sin que pudieran reaccionar, y ya con el traje, este es capaz de atacar y asesinar igualmente a los guardias de la pizzería, así como los demás animatrónicos son capaces de esto mismo, por lo que en combate ya sería un empate. En reacción si gana Freddy, pues este ya demostró poder esquivar sin mayor problema a algunos machetazos de Jason enojado, así como pudo interpretar otro machetazo por parte de Jason estando ambos muy cansados, aún teniendo en cuenta de lo que Jason era capaz, mientras que Springtrak no demostró la gran cosa, salvo por poder escabullirse de la mirada de las cámaras en algunas ocasiones, por lo que en reacción si gana Freddy. En desplazamiento si gana Springtrak, pues Freddy no demostró mucho fuera de poder caminar, siendo su mejor demostración el haber preparado una gran estructura en unos segundos fuera de cámara, mientras que Springtrak ya era capaz de recorrer todo el local de la pizzería de Freddy's Fazbear, aún cuando este local era algo grande, y ya con el traje, es capaz de moverse lo bastante rápido como para que las cámaras de seguridad apenas consigan verlo, pudiendo incluso moverse por los ductos de ventilación a una velocidad tan elevada que las cámaras lo ven borroso, por lo que en desplazamiento gana Springtrak. En inteligencia es un empate, ya que ambos poseen mucha experiencia como asesinos, pudiendo emboscar perfectamente a sus víctimas, a tal punto que ambos saben esconder muy bien sus huellas, puesto que estos no suelen dejar mayores pistas o evidencias de sus acciones, con la única diferencia de que mientras que Freddy sabe algo de combate cuerpo a cuerpo, y para improvisar algunas armas con su entorno, además de saber cómo controlar sus habilidades de formas creativas e ingeniosas, Springtrak ya posee algunos conocimientos en ingeniería, pues fue él quien diseñó a los animatrónicos de la pizzería, además de saber cómo afectar sus programaciones, para que no distingan a los humanos y las máquinas por la noche, además de adaptarse muy rápidamente a su cuerpo robótico, por lo que en inteligencia es un empate. Viendo la comparativa, es claro que aunque le costaría bastante, Springtrak ya podría derrotar a Freddy Krueger en el mundo real, al este poseer una velocidad muy pareja con Freddy al momento de pelear, además de ser superior al cara de chicharrón en aspectos físicos. Puede que Freddy posea una mejor agilidad mental a la hora de pelear, sin embargo, esto tampoco le sirve de mucho al enfrentarse con Springtrak, al este ya poseer una piel y esqueleto mucho más resistentes que las víctimas normales de Freddy, por lo que tampoco sería capaz de provocarle daños significativos a mortales al conejo asesino. Si Springtrak consigue atrapar o sujetar el tiempo suficiente a Freddy, este último no sería capaz de liberarse del conejo robótico, pues dados la diferencia en fuerza física y el material del exoesqueleto de Springtrak, dudo mucho que los arañazos o golpes de Freddy signifiquen algún obstáculo relevante para Springtrak, quien al no verse afectado por los arañazos de Freddy no se vería forzado a soltarlo, por lo que teniendo a Freddy a su merced, Springtrak fácilmente podría dejar fuera de combate a Krueger luego de una paliza sangrienta y extensa, o en el peor de los casos, Springtrak podría aprovechar la oportunidad para aplastar la cabeza de chicharrón de Freddy con sus mandíbulas, o bien podría aplastar por completo todo el cuerpo del garitas con el mecanismo de su traje. En el cuarto puesto tenemos a Shang-Yu, el general uno, y el principal antagonista de la película de Mulan de 1998. Si de fuerza hablamos, Shang-Yu ya es superior a Freddy en el mundo real, pues este ya es capaz de cargar y someter a hombres adultos con una sola mano, fue capaz de salir de los restos de una avalancha como si nada, es capaz de cargar y sostener su propio peso con una sola mano fácilmente, puede someter y mostrarse muy superior en fuerza a Li Shang, quien ya era un líder militar altamente entrenado, pudo hacer temblar una puerta de metal con sus golpes, así como atravesarla y posteriormente destruirla por completo, fue capaz de cortar y partir enormes pilares de madera con sus espadazos, así como pudo atravesar el techo del palacio de una embestida, además de que este ya sería superior a la propia Mulan, la cual sin entrenamiento ya podía tumbar a varios hombres adultos casualmente, y ya entrenada era capaz de igualar en fuerza al propio Li Shang, así como sería superior a los soldados compañeros de Mulan, los cuales ya podían partir a la mitad enormes bloques de concreto de un cabezazo, y Shang-Yu ya sería superior a todos ellos, mientras que Freddy como máximo pudo contener por unos instantes a Jason enojado, y empujar un carro arenero gigantesco. En resistencia vuelve a ganar Shang-Yu, pues este ya fue capaz de soportar ser enterrado vivo por una avalancha gigantesca, la cual fue lo bastante poderosa como para acabar con casi todo su ejército, incluso cuando este estaba conformado por cientos de hombres, pero aún así Shang-Yu pudo salir de debajo de toneladas de nieve sin mayor esfuerzo, es capaz de soportar diferentes golpes de Li Shang, el cual ya era superior a la mayoría de sus soldados, aún cuando muchos ya podían partir a la mitad bloques de concreto, así como era capaz de mandar a volar personas adultas con sus golpes contenidos, y sin embargo Shang-Yu ya pudo soportar los golpes de un Li Shang enojado y desatado, y pudo soportar atravesar el techo del palacio de una embestida, y ser golpeado por un cohete pirotécnico, que era casi tan grande como él, mientras que Freddy como máximo soportó ser golpeado por un carro arenero enorme, así como soportar diferentes ataques de un Jason que ya estaba cansado, y soportar la onda expansiva de una explosión. En sus velocidades se pone divertido, pues en combate gana Shang-Yu, pues mientras que Freddy fue capaz de burlar la reacción de Jason enojado en repetidas ocasiones, Shang-Yu ya fue capaz de atacar a Mulan sin darle tiempo a reaccionar, así como pudo combatir por momentos con Li Shang, e incluso fue capaz de doblegarlo y noquearlo muy fácilmente al estar enojado, y cabe recalcar que tanto Li Shang como Mulan serían comparables a los demás soldados de la película, y estos ya estaban entrenados para poder evadir una ráfaga intensa de flechas sin mayor problema, pero aún así Shang-Yu ya es capaz de doblegarlos a los dos al estar enojado, por lo que en combate gana Shang-Yu. En reacción vuelve a ganar Shang-Yu, pues este ya pudo atrapar una muñeca arrojada por su halcón, así como pudo interceptar su espada en plena caída libre, puede reaccionar a algunos ataques de Li Shang, y pudo detener una apuñalada de este mismo, y lo más seguro es que habría esquivado el cohete que iba hacia el de no haber sido por su capa, sumado al hecho de que este ya se vio comparable a Li Shang y Mulan estando enojado, incluso sabiendo para lo que estos habían sido entrenados. En desplazamiento gana Shang-Yu, pues este fue capaz de llegar de lo alto de una montaña al palacio del emperador en poco tiempo, y si bien no se sabe el tiempo exacto que esto le tomó, igualmente pudo cubrir esta distancia en un aproximado de una hora, mientras que Freddy no destaca por ser el más rápido al correr. En inteligencia gana Shang-Yu, pues este ya fue capaz de burlar a los vigilantes y guardias de la gran muralla, pudiendo infiltrarse él y a todo su ejército en su invasión a China, y posteriormente replicó esto, al infiltrarse él y sus soldados restantes en el palacio del emperador, pudiendo pasar todos ellos desapercibidos y planear una emboscada exitosa, y debería poseer mucha experiencia en el combate cuerpo a cuerpo y en la guerra al tratarse de un líder militar, además de que vimos que ya es un líder nato para todos sus soldados, mientras que Freddy, si bien no es un idiota, si cuenta con una personalidad algo confiada e inmadura, pues este suele subestimar a sus víctimas u oponentes en repetidas ocasiones, y es por esto que en más de una ocasión se lo ha podido derrotar. Viendo la comparativa, es claro que Shang-Yu no tendría mayor problema para derrotar a Freddy Krueger en un mano a mano, pues este ya supera en prácticamente todo al cara de chicharrón, al menos en lo que respecta al mundo real, por lo que no se le dificultaría el poder dominarlo con sus manos, así como podría acertarle una buena serie de golpes o espadazos sin que Krueger pueda defenderse. A esto sumémosle el estilo de combate de cada uno, que en el caso de Freddy, hablamos de un estilo de combate más callejero y en ciertos casos irracional, habiendo combatido solo con Jason Borges, quien si bien es veloz, no cuenta con verdadero entrenamiento, mientras que Shang-Yu ya cuenta con un estilo de combate mucho más marcial y entrenado, pudiendo combatir y doblegar sin mayor problema a oponentes altamente entrenados como lo era Lee Shang, por lo que no se le dificultaría demasiado el poder doblegar a Freddy. Físicamente, Shang-Yu ya podría someter y noquear fácilmente a Freddy con sus golpes, y esto le sería especialmente fácil, dadas las diferencias en aspectos físicos, experiencia y velocidad, por lo que tarde o temprano el asesino de los sueños, terminaría siendo fácilmente derrotado por el General Uno, obviamente al no estar en el mundo onírico. En el tercer puesto tenemos a Fango, un leopardo abandonado por su propia familia, y el principal antagonista de la película Kumba del 2013. Si de fuerza hablamos, Fango ya es considerablemente superior a Freddy, pues mientras que en el mundo real Freddy como máximo, pudo empujar un carro arenero enorme, Fango por el simple hecho de ser un leopardo ya contaría con fuerza sobrehumana, pero no conforme con eso, este ya es capaz de tumbar y someter orices muy fácilmente, los cuales son una especie de gacela que ya pesa hasta 300 kilogramos, es capaz de someter perros salvajes con una sola mano, además de que incluso en manada a estos perros le tienen un miedo terrible, fue capaz de asesinar a todo su clan fácilmente, esto confirmado por el propio Fango, fue capaz de partir enormes estalagmitas como si fueran de cartón, así como pudo atravesar una de estas de un cabezazo, y cabe recalcar que dichas rocas eran tan grandes y pesadas que prácticamente evitaban que la cueva de Fango se viniera abajo, y aún así Fango era lo bastante fuerte como para partirlas en pedazos incluso por accidente, y puede tumbar y someter a Kumba muy fácilmente, llegando incluso a cargarlo y tratarlo como a un muñeco de trapo, por lo que en fuerza gana Fango. En resistencia vuelve a ganar Fango, pues este ya soportó golpearse contra estalagmitas gigantes con la suficiente fuerza para partirlas en pedazos, así como soportó que una estalactita gigante le cayera encima, y soportó atravesar una estalagmita enorme de un cabezazo, además de que en el clímax Fango cayó decenas de metros y fue aplastado por una roca gigantesca, pero incluso con eso los diferentes animales que presenciaron la caída seguían temerosos, porque Fango pudo haber sobrevivido a la caída, pero solo se sintieron más seguros luego de que muchos más escombros terminaron por aplastarlo, además de que la resistencia de Fango por pura lógica sería equiparable a su fuerza, viendo como este podía seguir persiguiendo implacablemente a Kumba luego de, destruir enormes estalagmitas con su cuerpo, algunas incluso con su cabeza, mientras que Freddy como máximo soportó una paliza por parte de un Jason cansado, y soportó la onda expansiva de una explosión. En sus velocidades, en combate gana Fango pues este ya es capaz de atacar y someter a Gaze las orices sin que puedan reaccionar, así como puede sujetar y atrapar perros salvajes sin darles tiempo a reaccionar, fue capaz de atacar y asesinar a los leopardos que conformaban su clan muy fácilmente, lo cual fue confirmado por el propio Fango, y cabe recalcar que esto lo hizo, cuando era mucho más joven e inexperto que todos esos leopardos, y es capaz de embestir y atacar en repetidas ocasiones a Kumba sin darle tiempo a reaccionar, mientras que Freddy como máximo pudo burlar la reacción de Jason en repetidas ocasiones, por lo que en combate gana Fango, viendo como este ya es capaz de someter y asesinar otros leopardos como él sin mayor problema. En reacción si gana Freddy, pues este ya fue capaz de interceptar un machetazo de Jason, Borges enojado, así como en el mundo real ya podía esquivar varios machetazos del grandulón, mientras que Fango no ha demostrado la gran cosa en este apartado, salvo por poder esquivar una estalactita que casi lo aplasta, así como pudo reaccionar antes de caer por un precipicio, pero fuera de eso no ha demostrado la gran cosa, por lo que en reacción gana Freddy, en desplazamiento vuelve a ganar Fango, pues este ya demostró poder cubrir grandes extensiones en poco tiempo y de un salto, pudiendo recorrer gran parte de un camión en solo unos segundos y sin necesidad de correr, pero si que puede correr, pues este además de correr para cazar a Kumba, al ser un leopardo adulto sería capaz de correr a una velocidad máxima de hasta 58 kilómetros por hora en campo abierto, mientras que Freddy no demostró la gran cosa en este apartado. En inteligencia es un empate, pues Fango ya es un cazador experto, puesto que este ya puede ser lo bastante sigiloso como para pasar desapercibido al momento de atacar y emboscar a sus víctimas, pudiendo emboscarlas con éxito incluso a plena luz del día, es un rastreador experto, pues este puede identificar cualquier olor de una víctima potencial solo con olerla una vez, y siendo esto el por qué consiguió dar con los amigos de Kumba sin tener pista alguna, y es muy bueno para intimidar y asustar a sus víctimas, pues este ya pudo torturar a diferentes personajes de la película con el fin de que lo guiaran con Kumba, e incluso consiguiendo esto último con éxito, mientras que Freddy igualmente es un experto para emboscar y torturar a sus víctimas, además de poseer una agilidad mental muy buena a la hora de pelear. Viendo la comparativa, es claro que en lo que respecta al mundo real, Fango no tendría mayor problema para combatir e incluso dominar a Freddy, pues este ya es superior a Kruger en aspectos físicos por una diferencia brutal, además de poseer una mejor velocidad, por lo que no se le dificultaría de sobremanera el poder abalanzarse sobre el cara de tostada para someterlo, y de conseguirlo, Freddy quedaría a completa merced de Fango. Puede que Freddy le dé algunos problemas a Fango dada su personalidad violenta y su estilo impulsivo a la hora de pelear, sin embargo, esto tampoco representaría un inconveniente tan grande, más aún teniendo en cuenta la personalidad de cada uno, pues si bien ambos tiran a matar en todo momento, la diferencia radica en que mientras que Freddy igualmente se lanza a los puñetazos de inmediato, Fango suele ser más estratégico y meticuloso con sus ataques, pues este en lugar de lanzarse hacia cualquiera que le pase por el frente, suele permanecer precavido hasta haber analizado a detalle a su presa potencial, por lo que aún si Freddy quisiera pelear inmediatamente con Fango, este muy seguramente mantendría la distancia hasta pensar en una buena forma para someter al cara de tostada, y de ingenier dicha estrategia, Freddy ni siquiera tendría tiempo para defenderse, pues Fango no suele dejar que sus víctimas lo vean, salvo porque las ataque de frente, o porque las tiene en un espacio confinado del que no pueden escapar. En el segundo puesto tenemos a Jan Balek, el antagonista principal de la película Vampiros de John Carpenter, y uno de los villanos más aterradores del director. Respecto a su fuerza, aquí ya se empieza a poner sangriento, literalmente, pues ya en su primera aparición Balek fue capaz de atravesar el estómago de un hombre para después partirlo a la mitad, y esto para colmo lo hizo con una sola mano, es capaz de atravesar cuerpos humanos y romper cuellos con una sola mano, pudo arrancarle la cabeza a un cura de un solo puñetazo, fue capaz de forcejear y mostrarse muy superior en fuerza a Jack, incluso siendo capaz de dejarlo inconsciente al final de su pelea, incluso sabiendo que Jack ya era lo bastante fuerte para desprender tumbar grandes vigas de madera de una embestida, además de que en la película se dijo que Balek era el vampiro más poderoso de todos, e incluso los vampiros más débiles de la película ya eran capaces de tumbar y destruir puertas de metal como si nada, así como eran capaces de forcejear con una camioneta a toda máquina, pudiendo incluso sostener el peso del vehículo en movimiento con una sola mano, y Balek al ser el vampiro más poderoso de todos, ya sería capaz de replicar estas hazañas, e incluso con mucha más facilidad que los demás vampiros, y ya sabemos cuál es el máximo de Freddy en el mundo real. En resistencia vuelve a ganar Balek, pues este ya demostró que puede soportar disparos de armas de fuego sin siquiera despeinarse, así como soportó un escopetazo en la espalda sin recibir mayor daño, pudo soportar una fusilada por parte de Jack y Anthony sin despeinarse, soportó que Jack lo apuñalara usando la cruz negra, en ese mismo momento soportó que Jack lo empalara a una pared de madera, y esto ni siquiera consiguió aturrirlo, soportó que Jack le rompiera unas tablas de madera en la cabeza, y esto solo lo hizo enojar, y soportó por unos instantes el ser incinerado por la luz del sol, aun cuando vampiros inferiores a él no podían aguantar ni dos segundos en el sol, y ya que hablamos de ellos, los vampiros más débiles ya podían soportar sin mayor esfuerzo una fusilada por parte de hasta dos metralletas y una escopeta sin morir, así como podían soportar varios disparos literalmente en toda su cara sin sufrir mayor daño, y Balek al ser superior a todos, ellos sería capaz de soportar ese mismo, o incluso podría soportar un peor castigo, y ya sabemos que es lo máximo que Freddy ha demostrado en este apartado, en sus velocidades se pone divertido, pues en combate, Balek ya fue capaz de acabar muy fácilmente con un montón de cazadores de vampiros entrenados sin que ninguno pudiera reaccionar, así como es capaz de atacar y asesinar personas normales sin que puedan reaccionar, y pudo combatir e incluso llegó a dominar a Jack en dos ocasiones diferentes, pudiendo doblegarlo y arrojarlo sin que pudiera reaccionar, aún sabiendo que Jack era capaz de atacar a diferentes vampiros sin que pudieran reaccionar, incluso cuando estos ya podían atacar y derrotar fácilmente a los demás cazadores, y aún así Balek ya era capaz de dominar sin mayor problema a Jack en un mano a mano, mientras que Freddy ya es capaz de atacar repetidas veces a Jason sin que pueda reaccionar, por lo que en combate es un empate. En reacción gana Balek, por no mucho, pues este ya pudo protegerse antes que un cazador le disparara, así como pudo interceptar dos apuñaladas de unos cazadores, interceptó la camioneta de los protagonistas a toda velocidad sin mayor problema, y puede reaccionar sin mayor esfuerzo a los ataques de un Jack que luchaba desatado, incluso cuando Jack era capaz de atacar a vampiros capaces de doblegar a cazadores entrenados, por lo que en reacción gana Balek. En desplazamiento vuelve a ganar Balek, pues este ya fue capaz de alcanzar una camioneta a toda velocidad en cuestión de unos segundos, incluso cuando esa camioneta ya le llevaba varios segundos de ventaja e iba a toda velocidad, pero de cualquier modo este fue capaz de superar su velocidad, aparentemente corriendo o volando, y ya sabemos de lo poco que Freddy es capaz. En inteligencia gana Balek, pues este ya cuenta con mucha experiencia para emboscar a sus víctimas y transformarlas en más vampiros para su ejército, pues este lleva activo desde el siglo XVII, es bueno para el combate cuerpo a cuerpo, pudiendo combatir y acabar a varios oponentes entrenados al mismo tiempo, y es bueno para intimidar y chantajear a sus víctimas, pues este pudo intimidar a un cura para que le diera la ubicación exacta de la Cruz Negra, así como pudo negociar con el padre Alba, y convencerlo para que hiciera un exorcismo, que le permitiría a él y a sus seguidores el poder sobrevivir bajo la luz del sol, esto a cambio de hacer inmortal al padre, mientras que Freddy, aunque no sea un idiota, sigue teniendo una actitud muy confiada y en ocasiones infantil. Viendo la comparativa, es claro que Freddy no tiene muchas posibilidades en contra de Jan Lavec, pues este ya es superior a Freddy en prácticamente todo, siendo considerablemente más fuerte, resistente y veloz que Freddy en el mundo real, además de ser ampliamente más experimentado que el chicharrón ambulante. Físicamente, Freddy no tendría forma de doblegar a Balek, pues incluso si éste consiguiera acertarle una serie de apuñaladas al líder vampiro, esto no representaría ningún inconveniente para Balek, pues a menos que Freddy lo apuñale con una estaca de madera en el corazón, Balek no se vería afectado de ningún modo, pues se vio que ni siquiera armas como metralletas son capaces de siquiera despeinarlo, por lo que al apuñalar a Balek, Freddy le estaría dando la victoria en bandeja de plata al vampiro. Esto lo digo, pues dado a que ambos suelen combatir físicamente, al Freddy apuñalar a Balek con sus garras, el vampiro ya podría aprovechar la oportunidad, para agarrar y atrapar a Freddy, quien no podría liberarse de Balek, pues éste no se vería afectado por sus golpes o cuchillazos, por lo que fácilmente Balek podría propiciarle a Freddy la paliza de su vida, o en el peor de los casos podría acabar con Freddy de forma brutal, pues al tener al chicharrón andante a su merced, Balek fácilmente podría despedazar al pobre Freddy, poniéndole así un fin a su sufrimiento. ¡Gracias! 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 En el primer puesto, Rey de la Montaña, Medalla de Oro, y Crema y Mata del Pastel tenemos al lobo, el ser más antiguo y poderoso del universo de Shrek, y el ser más temible y peligroso al que se ha enfrentado el gato con botas. Respecto a su fuerza, ya ni siquiera vale la pena compararlos, pues el lobo ya es capaz de forcejear, e incluso mostrarse superior en fuerza al gato con botas, así como es capaz de dominar y someter por completo al gato, al estrellarlo contra la barra de un bar, aún sabiendo que el gato ya había sido capaz, de soportar con dificultad un accidente náutico, que consiguió destruir una parte de un barco velero, así como soportó que un gigante, lo arrojara a través de varios muros de concreto, y aún así el lobo ya era capaz de someter y aturdir al gato, es capaz de destruir muebles de madera como si fueran papel, puede destruir fácilmente los cristales de la cueva de las almas, los cuales ya eran casi el doble de grandes que él, y fue capaz de combatir una segunda vez al gato con botas, quien esta vez luchaba mucho más en serio y desatado, y si bien el gato dio una mejor pelea esta vez, el lobo igual podía dominar al gato en casi todo momento, y habría conseguido acabar con él de no ser porque el gato tenía mejor agilidad mental, por lo que en fuerza no hay comparaciones. En resistencia es más de lo mismo, pues el lobo ya soportó una patada del gato que lo mandó a volar, y posteriormente soportó una segunda patada que consiguió tumbarlo, incluso sabiendo que el gato ya era lo bastante fuerte como para girar levemente la cabeza de una gansa gigante, así como era capaz de lastimar con sus arañazos a Shred, quien ya podía soportar que la dragona lo arrojara a través del techo de una torre, así como pudo soportar el mismo accidente de barco que soportó el gato, y aún así el lobo ya podía soportar las patadas de un gato mucho más experimentado y que luchaba desatado, además de que ya pudo atravesar la barrera de la estrella del deseo sin verse afectado, así como puede atravesar su propia línea de fuego sin siquiera despeinarse, por lo que tanto en fuerza como resistencia, Freddy palidece en contra del lobo. En sus velocidades ya se pone sangriento, pues en combate, el lobo ya es capaz de desarmar al gato sin que pueda reaccionar, así como fue capaz de doblegarlo por completo en su primer enfrentamiento, pudiendo incluso cortarle la frente sin que pueda reaccionar, y en su segundo encuentro el lobo ya pudo combatir con un gato que luchaba mucho más en serio, y sin embargo este consiguió dominar al gato en casi todo momento, y lo más seguro es que habría conseguido acabar con el gato de no ser por su agilidad mental. En reacción, el lobo ya es capaz de esquivar e interceptar fácilmente muchos espadazos del gato enojado, así como pudo interceptar un ataque desatado del gato, y posteriormente pudo esquivar e interceptar muy fácilmente muchos de los ataques del gato, quien esta vez luchaba desatado y recuperado, aún sabiendo que el gato ya era capaz de combatir fácilmente con varios soldados entrenados a la vez, así como podía atacar repetidas veces a Shrek sin que pudiera reaccionar incluso sabiendo que el ogro ya podía esquivar una ráfaga de disparos de ballesta fácilmente, por lo que el lobo ya es ampliamente superior a Freddy en combate y reacción. En desplazamiento vuelve a ganar el lobo, pues si bien nunca demostró nada por su cuenta, al este poder adoptar la forma de un lobo gris, debería poder correr tan rápido como los lobos verdaderos, los cuales ya son capaces de correr hasta a 60 kilómetros por hora, por lo que en desplazamiento gana el lobo. En inteligencia gana el lobo, pues este ya es un experto para el combate cuerpo a cuerpo, y en el manejo de armas blancas como sus badañas, y es tan buen peleador que fue el primer oponente que consiguió hacer sangrar al gato con botas en toda su vida, sabe perfectamente como controlar sus habilidades, pudiendo incluso emplear algunas de ellas para el combate, y es un experto para torturar a sus víctimas, pues este ya era capaz de provocarle el gato con botas ataques de pánico severos, así como era capaz de usar algunas de sus habilidades para torturar y asustar al pobre gato, y dado a que literalmente es la encarnación de la muerte, este ya poseería cientos o incluso miles de años de experiencia al ser tan antiguo como la vida de su universo, por lo que en inteligencia gana el lobo. Viendo la comparativa, el resultado es más que obvio para cualquiera. Poner a Freddy Kruger a pelear con el lobo, es como darle una pelota de caucho a un perro San Bernardo, pues el lobo ya es superior a Kruger en prácticamente todo, y por una diferencia brutal. Se mire por donde se mire, el cara de chicharrón sencillamente no tiene nada que hacer en contra del lobo, pues aparte de que este ya es ampliamente superior a Kruger en aspectos físicos y velocidad, el lobo cuenta con muchísima más y mejor experiencia, además de un mejor estilo de pelea, e incluso cuenta con un armamento más práctico que el de Kruger, quien únicamente cuenta con su guante con garras. Independientemente de lo que Freddy pueda intentar, este eventualmente terminaría completamente a merced del lobo, quien fácilmente podría darle a Freddy una golpiza encarnizada, de la cual Kruger seguramente no podría sobrevivir, por lo que el alma del chicharrón gigante pasaría a pertenecer a la muerte. No obstante, esto claramente es hablando del mundo real, pues por ahora no voy a ahondar en si el lobo puede o no derrotar a Kruger en el mundo de los sueños, aunque lo más probable es que sí, pero de cualquier modo, eso se los dejo a ustedes de tarea. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y no olviden que siempre pueden dejarme sus sugerencias y opiniones en los comentarios de abajo. No siendo más, nos vemos el sábado, o domingo, en el próximo video. Cuídense mucho, y hasta la próxima.